El Secretario de Educación en Michoacán, Armando Sepúlveda López, exhortó a los normalistas a que dejen vivir en paz a la ciudadanía y a que recapaciten en sus formas de exigir que se rompan lineamientos marcados por la ley. Los normalistas tienen que sujetarse a un proceso que está inmerso en una ley, que es la ley de ingreso al servicio profesional docente. Nosotros como michoacanos, como morelianos, tenemos derecho a vivir en paz. En entrevista al funcionario estatal, recalcó que la dependencia a su cargo no pagará la fianza de los cinco estudiantes normalistas consignados por vandalismo el pasado lunes. Nosotros no tenemos recursos para pagar fianzas, entonces no vamos a pagar. Nosotros gestionamos ante la subsecretaría de Gobernación su intervención para que pudieran salir bajo fianza. ¿Quién va a pagar la fianza? No sé. Armando Sepúlveda dijo que el pasado martes inició la mesa de negociaciones con la sección 18 de la CENTE y comenzaron los trabajos para dar respuesta a sus demandas. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.